Todo lleno de oscuridad Hace frío y se corta el silencio Aquí en este humilde portal Preparemos no hay tiempo al lamento El niño pronto nacerá Pula y buey preparad vuestro aliento Sol y sol y calentará Dos gris ha llegado el momento Duérmete mi pequeño Descansa en esta noche de paz Las estrellas del cielo Brillan para no verte llorar Que los ángeles canten Que llueve el cielo la claridad Que se cae el silencio En esta primera Navidad Que alegría estás aquí ya Es un sueño tenerte en mi pecho No puedo dejar de llorar Tu sonrisa consuela mis miedos Ven aquí mi amado José Coge al niño un cubrelo de besos Pronto la gente llevará Todo un dios en un niño pequeño Que lo regues en el cielo Bendices esta noche de paz En tu vida y derecho Nacerá y libera un marido Que los ángeles canten Que llegue al cielo la claridad Que se cae el silencio Eres la primera Navidad Toma todo mi corazón Solo eso puedo regalarte Lleva el mundo con tu calor Que la Navidad llegue a cambiarme Duérmete mi pequeño Descansa en esta noche de paz Las estrellas del cielo Brillan para no verte llorar Que se cae el silencio Que llegue al cielo la claridad Que se cae el silencio Eres la primera Navidad Duérmete mi pequeño Descansa en esta noche de paz Las estrellas del cielo Brillan para no verte llorar Que se cae el silencio Que llegue al cielo la claridad Que se cae el silencio Eres la primera Navidad Duérmete 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 Gracias por este Villacinco increíble Que te da una muy feliz Navidad A todos en Tajamar Y todas las familias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que se cae el silencio Descansa en esta noche de paz Las estrellas del cielo Brillan para no verte llorar Que se cae el silencio Que llegue al cielo la claridad Que se cae el silencio Que se cae el silencio Que se cae el silencio Del silencio CC por Antarctica Films Argentina